Esto se llama un verso detrás de un verso Chaco Caponi, sonido único en el estudio Oye, ya Coronamos las vueltas Y se nos dio Firmaste con JC, pero no pegaste nada A tu carrera loco se le dio para atrás Y dejaste perdida, no te sale a hablar Y pa' poder sonar, le tiré al alfa, bla, bla, bla Llegale al flow del molleto, me suaga el peso completo Vieje huele en esto, me hay que dame mi respeto Si tu mujer te frega, con ella me refresco Con nosotros no, manito, no controla esto Andamos como Nino Cubol duro en la carretera Los bolsillos con tutumas con paperas Si la calle está caliente vos, me coge la acera Me dijeron que tú eres chota, sí Porque tú cooperas La pistola por fuera, como los policías Yo pago paqueo, aquí pagamos letadía Te damos de noche, también te damos de día Me dieron luz que tu cartera está vacía Esto es un verso, otro verso, la sesión con Chaco Caponi Todo el mundo para mi canal de YouTube Todo el mundo para mi canal a suscribirse Yay